La santidad es para todos sin excepción, y en la iglesia hay santos de todas las profesiones, médicos, abogados, sacerdotes, religiosas, etc. El santo de hoy fue un médico cuyo amor por los más necesitados le llevó a fundar dos comunidades religiosas. Escuchemos su historia. Hablemos de santidad. Reflexiones sobre la vida de los santos aplicadas a la vida cotidiana. San Antonio María Zaccaria. Nació en Cremona, Italia, en 1502. Quedó huérfano de padre cuando tenía muy pocos años. Su madre, viuda a los 18 años, renunció a los nuevos matrimonios que se le ofrecían con tal de dedicarse totalmente a la educación de su hijo. Estudió medicina en la Universidad de Padua. Allí supo cuidarse muy bien para huir de las juergas universitarias y así conservar la santa virtud de la castidad. Desde joven renunció a los vestidos elegantes y costosos y vistió siempre como la gente pobre. El dinero que ahorraba con esto lo repartía entre los más necesitados. A los 22 años se graduó de médico y su gran deseo era dedicarse totalmente a atender a los más pobres. La mayor parte de las veces gratuitamente y aprovechar su profesión para ayudarles también a sus pacientes a salvar el alma y ganarse el cielo. Pero unos años después sus directores espirituales le aconsejaron que hiciera también los estudios sacerdotales y así logró ordenarse sacerdote. Tuvo siempre desde muy pequeño un inmenso amor por los pobres. Ya en la escuela volvía a veces a casa sin saco porque lo había regalado a algún pobrecito que había encontrado por ahí tiritando de frío. Durante sus años de profesional y sacerdote todo lo que consigue lo reparte entre los más necesitados. Se trasladó a Milán porque en esa gran ciudad tenía más posibilidades de extender su apostolado a muchas gentes. Y ahí por medio de la hermana Luisa Torelli fundó la comunidad de las hermanas llamadas Angelicales. Nombre que les pusieron porque su convento se llamaba Los Santos Ángeles. El fin de esta comunidad era preservar a las jovencitas que estaban en peligro de caer en vicios y redimir y volver al buen camino a las que ya habían caído. Estas hermanas le ayudaron muchísimo con sus apostolados. Luego con los compañeros fundó la comunidad llamada Clérigos de San Pablo, los cuales por vivir en un convento llamado San Bernabé fueron llamados por la gente los padres bernabitas. Esta congregación tenía por fin predicar para convertir a los pecadores, extender por todas partes la devoción a la pasión y muerte de Cristo y a su Santa Cruz, y esforzarse lo más posible por tratar de obtener la renovación de la vida espiritual y piadosa entre el pueblo que estaba muy decaída y relajada. San Antonio María sentía un gran cariño por la Sagrada Eucaristía, donde está Cristo presente en la Santa Hostia con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso propagó por todas partes la devoción a las 40 horas, que consiste en dedicar tres días cada año en cada templo a honrar solemnemente a la Santísima Eucaristía con rezos, cantos y otros actos solemnes de culto. Otra de sus grandes devociones era la pasión y muerte de Cristo. Cada viernes a las 3 de la tarde hacía sonar las campanas para recordar a la gente que a esa hora había muerto nuestro Señor. Siempre llevaba una imagen de Jesús crucificado y se esmeraba por hacer que sus oyentes meditaran en los sufrimientos de Jesús en su pasión y muerte, porque esto aumenta mucho el amor hacia el Redentor. Y una tercera devoción que lo acompañó en sus años de sacerdocio fue un enorme entusiasmo por las cartas de San Pablo. Su lectura lo emocionaba hasta el extremo y de ellas predicaba y a sus discípulos les insistía en que leyeran tan preciosas cartas frecuentemente, y que meditaran en sus importantísimas enseñanzas. San Antonio María fue uno de los que con su enorme apostolado preparó la gran reforma de la iglesia católica que iba a traer el concilio de Trento. Siendo aún muy joven, sintió que de tanto trabajar por el apostolado le faltaban las fuerzas. Se fue a casa con su santa madre y en sus brazos murió el 5 de julio de 1539. Tenía apenas 37 años, pero había hecho labores apostólicas como si hubiera trabajado por tres docenas de años más. El Papa León XIII lo declaró santo en 1897. La vida de San Antonio María Zacaría nos enseña lo importante que es la devoción como medio de santificación. Muchos santos han sido devotos de otros santos y les han imitado, pero sobre todo se han distinguido por un profundo amor a la Eucaristía y ser devotos de la pasión de nuestro Señor. Estas hermosas devociones son fuente de santidad en la iglesia, por lo cual es importante cultivarlas en nuestra vida espiritual. La devoción a la pasión y muerte de nuestro Señor nos hace conscientes de la utilidad del sufrimiento como medio de santificación y nos ayuda a vivirlo con esperanza. Pero también nos sumerge en la importancia del sacrificio y la penitencia, que son otro medio para purificar el alma, reparar nuestros pecados y crecer en amor a Dios y a los demás. Es aquí donde esta devoción nos recuerda que en la vida del cristiano el sufrimiento será necesario, la oración y el sacrificio mandatorios. Si queremos vivir en santidad y cumplir con la voluntad de Dios, en un mundo donde todos quieren vivir en la comodidad y los excesos, la devoción a la pasión y muerte de nuestro Señor nos hace aprender a ser moderados en todos los aspectos de nuestra vida. Pues la meditación de cada estación de la pasión de nuestro Señor nos hace aprender a controlarnos para evitar el pecado y vivir en la gracia de Dios, y aceptar el sufrimiento con la finalidad de acompañar a nuestro Señor a cargar su cruz. Pero por otra parte, la devoción y amor a la Eucaristía lo es todo en la vida del cristiano, pues es este el centro y culmen de la vida cristiana. Esto implica el cuidado de nuestra condición espiritual al recibirla, como también cuidar que el modo en que lo hacemos sea respetuoso. Esto nos llevará a guardar un gran respeto y amor a nuestro Redentor. Son estas dos devociones las que hicieron de San Antonio María una persona caritativa, que desde muy joven ayudó a los más necesitados, y después le hicieron desarrollar el celo por la conversión de las almas. Un fruto muy grande del amor y devoción a la Eucaristía es que nos lleva a crecer en amor a Dios y a los demás, y nos convierte en apóstoles que a tiempo y destiempo quieren compartir ese amor con los demás. San Antonio María Zacaría, ayúdanos a crecer en amor y devoción a Jesús Eucaristía, para que recibiéndolo frecuentemente en nuestra vida, nos transforme y logremos encontrar el camino para servir a Dios a través de los demás. Hablemos de santidad. Reflexiones sobre la vida de los santos aplicadas a la vida cotidiana.